fijaos como empezamos hoy chicos con un reloj completamente radiactivo y si ya sé que hay muchos relojes radiactivos en el mercado pero este lo podéis encontrar por tan solo 70 euros creo que merece mucho la pena tanto por su calidad de acabado como por la espectacularidad de este dial completamente luminoso con swiss superluminova c3 increíble como luce en la oscuridad ni os imagináis cómo me lo he pasado por cierto hola muñecos y muñecas que con la emoción se me ha olvidado saludaros como decía ni os imagináis cómo me lo he pasado estos últimos días con este reloj además ahora con el nuevo cambio de hora que se realizó hace poco anochece mucho antes bueno pues iba a todos lados con esta linternita cargando el diálogo como luce incluso con luz de este berni y era la atracción del lugar increíble como los ojos se veía que miraban a la muñeca para ver que llevaba encendido pero como vamos hoy es que vamos completamente al revés bueno lo presento se trata de la marca berni ya ha pasado por el canal y se trata de la misma estética del primer berni que pasó es una estética muy conocida por todos los amantes del mundo ferroviario porque copia completamente el diseño de este tipo de relojes típicos y míticos de estaciones suizas me voy a entretener muy poco en el interior simplemente deciros que trae un pequeño manual de instrucciones ahí lo tenéis lo meto y me voy ya con la pieza que es increíblemente molona con un diseño muy limpio alguna cosita le hemos encontrado por ahí mejorable que la vamos a comentar ahora pero por lo demás un reloj muy agradable de llevar puesto como veis se trata de la estética típica de relojes de estaciones suizas y podemos decir que homenaje a esta otra marca que también tiene un diseño prácticamente calcado lo que me ha sorprendido es la calidad de acabados los materiales y la calidad de acabados de este reloj vamos a comenzar como siempre por el dial un dial que en este caso tiene un color crema muy elegante y que a simple vista a la luz del día no parece que sea un reloj radioactivo con índices completamente rectos todos ellos de la misma dimensión y en un negro algo brillante al igual que aguja horaria y minutera completamente rectas y también algo satinadas algo muy particular muy llamativo es la aguja de los segundos la aguja segundera con forma de piruleta o de paleta de los típicos y míticos revisores de las estaciones de tren en la parte superior la marca bernie con el logo grabado y en la parte inferior vemos la palabra automática este reloj también incluye a las tres una ventanita para la fecha todo ello encerrado en 40 milímetros de diámetro es un reloj muy contenido en tamaño y sienta muy bien en la muñeca y el cristal ayuda y mucho a que todo sea de muy fácil lectura un diseño minimalista que junto con el cristal de zafiro anti reflejos hace que se vea estupendamente bien si nos vamos a la caja hacía tiempo que no probaba un reloj con este color de caja es una especie de gris gris ceniza tanto en el lateral como en el inferior nos presenta un cepillado excepcional los niveles de acabados de este reloj podéis ver los comentarios en internet son bastante buenos tenemos en este lado una de las pequeñas pegas que he encontrado el reloj y es una mini corona es una corona muy pequeña no es una corona roscada es una corona simplemente de extracción pero que se hace muy difícil la manipulación de la misma os digo que en alguna ocasión en este caso por ejemplo no pero en alguna ocasión es precisado de unos pequeños alicates para poder extraer la corona ya que se me hace muy difícil manipularla aún así no sé si lo veis la caja en la parte inferior tiene un pequeño rebaje junto con la corona para intentar facilitar las labores de extracción de la corona pero ya os digo que en mi caso me ha costado bastante nos movemos a la parte inferior y nos encontramos una tapa trasera roscada transparente con un cristal mineral en el que en todo su contorno podemos leer diferentes inscripciones automático acero inoxidable el modelo que es el am 138 m eso sí poner una l de luminous la marca bernie y resistente al agua a 50 metros ahora os cuadra lo de que la corona no sea roscada verdad qué corazón ha decidido meterle bernie a este modelo bueno pues en este caso decide meterle un calibre de la casa citizen se trata de un millota 82 15 un calibre que como todos sabéis es de una gama de acceso pero no por ello malo es un calibre de gran calidad y que os va a dar muchísimas alegrías en este modelo tenéis diferentes maneras de personalizarlo y una de ellas es eligiendo la correa otra la caja del reloj como es lógico yo he elegido una correa muy al estilo seiko 5 combina muy bien dos materiales como es el nylon y el cuero una correa de 22 milímetros de anchura que tiene sus pasadores rápidos para poder cambiarla de una manera más fácil y que tiene a juego con el acabado de la caja una hebilla en este caso con el logo también grabado si acaso podríamos haber hecho una correa un poquito más estrecha creo que eso le beneficia mucho a este tipo de relojes pero como veis es muy 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 y muy repito elegante en la muñeca se deja llevar muy bien y es que últimamente nuestros amigos del lejano oriente están haciendo las cosas realmente bien combinan buenos materiales introducen calibres de calidad y en las medidas lo clavan fijaos hace tiempo que pasó la moda de los relojes gigantes 40 milímetros de diámetro 11,9 milímetros de grosor en un calibre automático esto está muy 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 conseguido y una actual de 47.5 milímetros en este caso es un reloj con unas dimensiones estupendas y todo ello unido a un peso de 123 gramos hace que sea súper ligero en la muñeca que le podríamos pedir bueno pues podríamos pedirle una corona ya os digo podríamos haberle pedido una corona roscada habría sido ideal de una mejor manipulación porque ya os digo que a mí me ha costado sangre sudor y lágrimas en algunos casos extraer la corona porque lo he estado trasteando para probarlo pero por lo demás el reloj ha ido fabulosamente bien se ha convertido directamente en uno de los relojes que voy a dejar fuera de las cajas para tenerlo a mano para utilizarlo a diario y sobre todo repito ahora que anochece antes lo voy a tener muy presente para utilizarlo en estas largas noches de invierno chicos un placer presentaros piezas como estas buenas bonitas y baratas y aunque homenaje en a otros modelos también muy originales espero que hayáis disfrutado del vídeo tanto como yo porque me voy a preparar el siguiente vídeo muy prontito un beso a todos chao chao